A veces oigo y veo unas cosas que nadie me ni yo jamás Analicé, voy a seguir a esta perrita y así me enteraré de lo que piensa Me dijeron que era joven, caminamos por la Madero, de ahí nos desviamos a la Filomeno Medina De ahí otra vez a la Madero y luego hasta el Puente del Marrique Donde tuvimos frente a una enorme casa colonial Conozco esta casa, pensé para mí Es la de Alfonso Granados, aquí la guardo si es un...